¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... Eh... Es Warcraft Online Es Warcraft Online Es Nether y suelor no de ti Yo voy a sacar esa cosa de ahí Y voy a seguir construyendo Pero antes de empezar la... Ah, muestra los cofres, Globos Vale, ahí voy Antes de comenzar la serie Porque primero, antes que nada Es Nether estuvo dando vueltas Eh... Arbiendo John quiere dedicarles unas bonitas palabras a una persona Le voy a pedir a John que lo haga con mesura Porque igual somos todo gente aquí Y seres humanos Medio adultos reposables En su caso es un adolescente Y yo no me hago cargo de lo que pase Durante los próximos dos o tres minutos dentro del episodio Tu turno, John Vale, a ver, chicos Básicamente es que una persona, no voy a decir quién Nos invitó a una serie que iban a hacer en un server con youtubers, con mods Hasta ahí todo normal Tardaron dos horas Dos o tres horas de pasarnos el modpack Hasta ahí todo normal Después tardaron otras dos horas para pasarnos la IP Hasta ahí todo normal Abrimos Minecraft Yo entré Estuve unos 20 minutitos dentro del server Me pegó una araña Pum Primer crasheo Intento entrar a través del server Pum Crasheo Que crasheaba un texture pack personalizado que le metieron al server Me lo quité Pum Crasheo ¿Por qué? No sé Cinco minutos después Nos damos cuenta de que Ese punto Minecraft que nos pasaron Tenía virus Nos pusimos a Revisar más a fondo Los mods La configuración y todo Y resulta que hasta por andar caminando Y pegarle a una vaca Pum Crasheo ¿Algo que decirle más? Que Chicos Yo por mi parte les digo una cosa Que yo diga En un servidor de mods Que cosas pueden andar mal O no No significa Que vaya a resolver el problema Simplemente que me estoy fijando el problema Que no Si ven que yo escribo algo Hoy si Porque me estaba fijando Que es lo que estaba pasando Pero que yo avise de un problema No significa que tenga que ponerme a resolverlo Para eso Hay gente Que se tiene que ocupar del servidor Así que Si les pido encarecidamente Que si vuelve a pasar En algún momento Algo por el estilo No me inunden de mensaje En la computadora Y Si hay algún problema Con este servidor En el futuro Porque Esto y lo que estuve leyendo Sé lo que es Por favor No No se comuniquen conmigo Comuniquense con el staff Si alguno tiene problemas Con la computadora Le pasa algo A su computadora Fe de ratas Ya saben En pocas palabras Es a punto minecraft Que tienen Tiene virus Y si alguno sale vivo Con la PC De ahí Mis felicitaciones Amigo Exactamente Así que Te puedes fijar Si esto es simétrico Es nether ¿Qué estabas haciendo tú? No se Mirándote Ah Por cierto Si dije presente Fue por lo de Que si alguien salió Viva con su PC Presente Ah no Porque resulta que Resulta que es nether Con su PC De la quiniela 1, 2, 3, 4, 5 De las 4 o 5 personas Que conozco Que se metieron Dentro del servidor Fue el único Que le anduvo Pero Igual Estás mal configurado 3, 4, 5, 6, 7, 8 Van 8 Son 13 Vamos Hola Hola Vamos a hacer los tancles de fluido Que esto se le da acá El hierro acá Lo que está haciendo es nether Son tranjes de fluido Del enderío Que ya saben todos Cómo se hacen Son 5 rejas Si mal no recuerdo Necesitas Barrotes Lingotes de hierro Y cristal Y ya Pones barrotes Como si pudiera Hacer en una cruz En las esquinas hierro Y en la mitad Uno de cristal Y sería un tanque de fluidos Para que necesito Los tanques de fluido Los necesito Para ponerlo Sacar el horno Del tinker Poner a hacer Un sistema Medio Semiautomático Para que Se llene esto De lava abajo Y nunca tenemos Que estar nosotros Echándole lava Cada rato Y yo ir al guardia Bueno Voy a decir algo Que Me estoy chetando De una manera Porque Con una mina De hierro Consigo dos minerales De hierro Una de copper Y dos de piedra Con uno solo De oro Con una mina De oro Está bonito El leather Eso si Necesitamos venir Rápido Antes de que la gente Se farme Todo el cobalto Y el draconic Bueno Y ahora voy a ir Que bonito se ve Con el texto Para que me descargue Es el que Te dije yo ¿No? Sí El de Prolan ¿Qué Prolan, macho? Ah, eso es verdad El de ¿Qué le dices? El de maldad y bondad No El de maldad y bondad No Me descargue un Random que vi En internet Fightful ¿Se llama? No ¿Cómo se llama? ¿Está un Bueno Te lo digo en un segundo Se llama Si se llama Fightful Sí El de maldad y bondad Ah Muy bueno No se ve tan realista Porque la mod Se ve todo super realista No se ve realista No sé No me acuerdo No, porque el último Era Sí Es medio ¿Me quieres decir Por qué protegiste Hasta mi casa? Ah, no Que el inteligente Que el inteligente Que 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 me rodeó la casa Fue la mod Chicos Les voy a mostrar ¿Eh? Esto Esto Yo no sé Para qué tú protegiste La mod Si nadie te Pide Que protegieras Bueno No No Sino que me rodeó Toda la casa ¿Sabes? De su protección Y no me deja construir En ningún lado No, no En ningún lado No Como puedes ver Hay una zona Que es donde Tienes que ampliar En la casa Pero quedate tranquilo Que eso lo hice mal De ahí atrás Pero El que Ahora El de justo Al costado tuyo Sí Ese es Ese 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 No soy yo No Pero eso Yo lo tenía guardado Y él ya lo sabía Sí Yo ya sabía Cómo va a ser La de esas De Sniper Pero ahorita Quería colocar Un bloque Y no me dejó ¿Sabes? Me sorprendí Bastante Creo que hasta Te pasaste De mi propio Bueno Yo lo sé Macho Ya me da igual No Pues que no Ves que yo tenía La marca De cómo va a ser Mi casa Y el señor La mod Decidió rodearme La casa De su protección La mod Quita esa protección Quita eso Con el otro Clay Y le va a hacer El chulo Y tú Y lo Espera Que Con un puesto Nuevo Espera ¿Dónde está John? ¿Dónde está John? En mi casa Cocinando los minerales No Sí A ver Sube Sube Al piso de arriba De tu casa Por favor Ah Mira cómo funciona esto A ver En esta esquina Que está Aquí Trata de construir Por favor Mira Mira mi mapa Mira mi mapa A ver Ah por cierto Yo me metí Yo me metí El Shaze Minimap Déjamelo ¿Tú lo ves Instantáneamente eso? Espera Espera Amigo Espera Relájate Vale Ya está En las partes De las privatizaciones Tú ves instantáneamente Cuando yo hago Modificaciones A ver Dale Ahí le di A ver No A mí sí dice Que sigue protegido Ahora la saqué ¿Ahora? Sigue protegido A ver Sal y entra Ahora ya no Ah vale O sea que lo podemos utilizar Como marcadores Para nosotros Quiere Eh Ve a recoger Un poquito de madera De aquí Yo estoy aquí Podemos utilizarlo Para eso Si te he dado cuenta Que en el Minimapa Sale mi skin Pero yo no me la veo No Ya es que él no tiene Minimapa ¿No? No, no Pero yo digo En Minimapa Todo ese skin De Draco Toda la cabecita De Draco Ahí dando vueltas A mí me sale mi cabeza Con mi skin Y la tuya De Steve Ah bueno No porque Claro Tengo el texture pack Yo he puesto Eh Después dámelo Y así me ves Como Draco Tú tienes Steve Schneider ¿No? ¿Eh? Tú eres Steve Ahora ¿No? O Schneider Todos somos Steve Bueno Después pásame Que como yo soy Alex No sé por qué Eh Te la pongo Y de la saco Digo Les pongo Yo lo voy a Modificar Para ver Para ver todos los Steve Con mi esquina Bueno Más o menos Lo que yo hago Con Draco Que por cierto Schneider ¿Tú es Kinder Draco? ¿Por qué está mejor Píxelido Que la mía? Es algo Que lo había visto Antes Y me deja Un poquito Más para allá ¿Uno de ustedes Le puede donar Cuero a la gente pobre? No tengo bro Y el que tenemos Es para las librerías Que yo me acuerdo Que tenía Pero Mágicamente Me desapareció Todo ¿Sabes? Tiene como Medio stack Que estaba guardando Para hacer Listo Tenemos sistema Funcionando Esto acá Esto acá Esto acá Eso sí 35 niveles Haciendo Un horror Del tickers ¿Moriste? Creo que me creció Ah no Eh Puedes conseguir El cuero El cuero De pelo De huevo De Pelaje De hombre lobo O si no De Una pelota De pelo Metiéndolo La carne Ah mira Este funciona Listo Tenemos Horror del tickers Che Nether Guarda Guarda Toda La ¿Cómo se llama? Guarda Toda La carne Podrida Que puedas Que me Padera ¿Eh? Padera 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 Guarda Toda La La carne Padera Padera Voy Que me Me Cracea Joder Alá Me Chó Pero A ver Cincelada Cabrón Ah Chiselada Madera Chiselada Lo que sea Cincelada ¿Tú sabes Lo que estoy Haciendo O no? No Y creo que Le Tengo Vamos Testigo ¿Ustedes se dan cuenta que El chisel hace ruido? Sí, acabó ¿Nunca te ve todo cuenta o qué? Eh, pues, ¿Enider, para ti eso es automatizar? Déjalo así, macho Que ahí se va a procesar y ya, macho Déjalo ahí Déjame al niño en paz Tú no vas a manejar el honor de ti Que es con eso te digo todo Bueno, está bien Oh, ¿Qué hace yo? Eh, duplicando minerales ¿Duplicas hierrito? Si me das los... Duplica diamantes Si me das la mena, sí Eh, ¿Crees que ocupo mucha energía para duplicar diamantes? Claro ¿Qué es lo que estoy intentando trabajar? A ver ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Si me traes hierro, te puedo duplicar Bueno, la mina Te la duplico y te doy Y te da piedra y todo Señores Vamos a duplicar Como que la voz no se ve en mis episodios, ¿sabes? Ahí explico todo lo que estoy haciendo Y como que no En el video ¿Quién está cogiendo berries de copper? Eso no se me para nada La maos Digo, este, no se ¿Qué? Voy a duplicar el oro Voy a esbera de hierro por ahí Algo así Yo estoy haciendo las habitaciones en edre Ok, bro Encima que con el hierro Fíjate, cuando quiero duplicar hierro Me da, eh, ferros Y tin Con una mina de hierro Y me da piedra encima Ok, dime, bro Esa es tu productividad y lo demás son tonterías ¿Tienes piedra en edre? No, bro Pero quiero hacerme, por eso quiero hacerme el hardware Así que estoy en eso Aquí vas a hacer las habitaciones ¿Me puedes hacer un favor? Ya que yo te estoy ayudando bastante ¿Me puedes hacer un favor, es nether? Dime, bro ¿Te puedes hacer el pico del tin Que es irte a farmear todo lo más posible al nether? Ahorita, ahorita Espera Primero tengo que hacer el pico Sí, es que yo necesito seguir duplicando minerales Y tengo que estar por aquí Lo que no me gusta son las entradas que está haciendo la voz Eso es lo que no me está gustando para nada Las entradas Las entradas acá, o sea, esto ¿Esto? Esto acá, estos dos cuadraditos ahí, todo feo ahí, macho ¿Pero eso es para que entre una puerta doble? No, no vas a hacer puertas, de una vez te digo ¿Y cómo entramos a las salas? ¿Has visto que yo haga puertas en mis casas, la mobs? Me encanta cuando baja a 3900 y... Sube al 4000 otra vez ¿De qué estás hablando tú? No me digas que de tus FPS, ¿sabes? Ya me enojaría ¿De esto que qué? Cuatro de 4000 FPS, ¿sabes? No, 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 no No, no, no Es normal, si no ya me enojaba, ¿sabes? Me iba de la llamada Yo me quedé calculando diciendo Este chico está... Yo me quedé de este tipo, ¿qué FPS tiene? ¿Qué leches? Ay, ¿cómo se llamaban estos tipos, macho? Los de Soundcrack Ah, Schneider, mira ¿Dónde? De 15 menas de hierro Guardalo, que el mago te da un coso de... Te da un poco de colores ¿Cómo va? ¡Ah! Bueno, bueno Bueno, Schneider, de 15 menas de hierro Me dieron 44 de lingotes de hierro Dos de ferros Dos de piedra Y uno de tin De 15 De iron Yo tenía... Yo tenía 30 menas de aluminio Y tengo ahora 70 Schneider, ¿me ayudas a buscar el tipo este de acá abajo? ¿El qué? Había un... Había un pek Eso, había un pek mago Que esos te traían un foco de varita Que es... Yo lo maté No, 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 no ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no ¿Qué? ¿Y eso qué es? Ya la caí 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 Eh... Oh, se está ocio Te cuento, Schneider, para que te sientas mal ¿Qué pek, hijo? El cofre Pensé que tenía el inventario libre What the fuck? ¿Y eso qué? ¿Y esto qué es? ¿Erobrine? ¿Fabrica de todo? ¿Woohair? ¿Qué es eso? Ah, Aerobrine estuvo aquí Ah, en el... En busca... La carne de zombie Ni la tira, ¿eh? Que es cuero Sí, yo sé que se fue a transformar con cuero en el Botania, sí Pero no voy a hacer ese piso porque chupan demasiado ¿Qué es el Botania, macho? Botania no Atomic Reconstructor del... Por ahí hay cuero En estos cajoncitos, en lo que son mis cofres Acá hay cuero, creo Digo, Carre Podría Ya la estoy confundiendo, macho Acá hay uno Y también la podemos hacer de alimentos, ¿sabías? Ay Ok, 10 de carne podrieta Hola, bro Te las tiré, ¿no? Si no las coges, ya... Tu problema ¿Las tiraste a mí? No, a la más Que se las tiré y las dejé ahí abajo Ah, que me la tiro ¿Y para qué quiero yo el cuero? Cierto Lo sé, tú me lo pediste Ah, no, la carne podrieta, me tiraste Vale Eso, la carne podrieta, te la tiro Eso, eso para un futuro episodio, ¿sabes? Eh... Necesito... Cuando alguien que tenga... Carbón que le done a la gente pobre ¿Será que con un pico de... De aluminio... ¿Picamos cobalto? Alumite, dirás vos Alumite Alumite Ah, sí, Alumite Alumite Necesito Otsi Y el primero hasta el primer pico de hierro Eh, hasta el primer pico de hierro ¿Era? El nether El nether El nether Nether Preestado Preestado Es el único que tengo Gracias Eh... Ramina Aquí la pregunta ¿Dónde estás? Mira Bueno, mientras la moza está... Picando y haciendo cosas, no sé para qué Nosotros estamos haciendo... Oh... ¿Iba a ser? Sí, exacto Yo estoy haciendo una caza, macho Yo... Necesito una jeringuilla porque he visto hartas marcas de... Eh... De sangrar por ahí botadas ¡Hola! No sé... ¿De quién será? No tengo ni idea de quién será, ¿sabes? Sí, sí... Ya, ya... Vale Yo no digo... ¿Cómo era... ¿Cómo era que se hacían las estas? Ah, no... Era con una... Con Dark Head Acá la Spike Gracias, chicos, por acordarse Por cierto, ando medio malito Ah, sí Ando muriendo por aquí Pero que estoy apoyando a mis amigos Sean está muriendo Digo... Sean está engripado Eh... Y... ¿Cómo se llamaba? Jeringuilla Sí Se hace con Spikes Con Cristal Y con una placa de hierro No... Y con una de hierro Placa Pero es que me acuerdo era... El... No... No tenemos hierro... Ah, para hacerte uno, sí Ah... Ya sé cómo es, macho Esto acá, el Cristal acá Esto acá La Argen acá Después voy a ver si puedo emitir directo Así que... ¿Directo de qué? De esto A ver si me dejan Ahí está Esperemos Che, macho Una duda ¿Hace cuánto estoy grabando yo? No sé Supongo que llevarás un buen rato Juraría... Juraría que... Me fijé la hora Y... Bueno... Tienes un martillo... El que sea del Thinker Para mí, Snyder No, ahorita lo hago Eh... De lo que sea para que voy a pegar Y ahorita lo hago Sí, ya sé Pero te digo ¿Dónde fue que yo vi la... El chorro este este En el piso? Ah, la verdad que tengo que matar enemigos también puedo Vénganse pa' acá perros Órale Eh... Ah, por cierto Tengo dos garbombosías Mira... Ya casi termino la sala de cofres Ok Mira cómo andan los cofres Cinco... Acabo de ver un Enderman en serio Mira, vi un... ¿Cómo se llama esto? Es... Bueno... ¿Cómo se llama este bicho? Mira, mira, mira... El... Peck... ¿Qué tiene en la espalda? Tiene... Un arco en la mano No, ese es un arquero Ese te vende arcos Y flechas encantadas Uno... Uno... Dos... Tres... Cuatro... El murio Jejeje 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 Ah, me encuentro mal, chicos Ah, mira dónde está el Enderman Yo vi eso desde acá, macho No le pegues el Enderman Ya saben lo que te va a pasar No, no, que está abajo No le pegues al negro Cae... ¿Cuántos chunks tengo puesto yo? Jejeje No te metes con los negros Jejeje No te metas con mi barrio ese No te metas con mi guanda Ahorita falta aquí Galjun No te metas con mi neta Perrazo foreign Mira, controla Bueno Me acaban de llamar Chicos, con esta leve introducción A lo que va a hacer la casa Voy terminando el capítulo de hoy Yo me voy a tener que disculpar y esperar un poquitito Para hacer su capítulo Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo De Swordcraft Online, ¿algo que decir? Yo quería despedir Y vente para acá Bueno, nos vemos después Chao, chao Me viene This is Sean Vale, chao, chao